Dicen que estamos locos porque primero le dimos un diseño más moderno a nuestra etiqueta ¿Locos? Después te trajimos tres nuevos diseños para nuestras latas ¿Locos? Ahora somos los primeros en traerte la nueva botella de 300 mililitros ¿Locos? ¡Chate! Ah, y además si compras dos, te llevas tres ¿Locos? Nosotros lo llamamos innovación Llévate tres Brahma Malta al precio de dos Una super promoción ¡Chate!